No lo sé, no tengo idea. Yo creo que la poesía es como el under, como dijimos antes, uno sabe lo que es cuando la ve, pero no sé si podemos definirla. Esa definición que acabas de hacer es como cuando tenés color naranja, fruta naranja, comida naranja y pusiste todo lo mismo en el turkey frutti y vale, bueno, está bien. Me parece que está bueno porque no tiene, es lo que siempre hablamos de que no tiene una definición exacta, no está en un diccionario, si es esto, o sea, si bien está para nosotros los poetas, no hay algo, o sea, es infinito, no terminás de encontrarle siempre un nuevo sentido. Y de hecho, no es por tirar el chivo, pero en este es nuestro juego, es siempre lo que estoy tratando de hacer, ¿hasta dónde llega la poesía? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo un discurso o un chiste empieza a ser un poema? ¿En qué momento una mirada con un silencio es un poema? Yo creo que hay una línea y hay un límite, creo que nunca lo vamos a encontrar, porque es una cuestión ya de física cuántica casi. Para mí es un, lo repito, es un estado en el que se permanece un filtro, el filtro poético, el filtro mágico. Foucault decía, sí, Foucault decía, ¿qué es un autor? ¿Desde cuándo empezamos a definir cuál es la obra de un autor? Desde una lirista de un supermercado, desde un escrito o servilleta en un bar, ¿qué es lo que constituye la obra de un autor? Es una cuestión infinita, en algún punto. Sí, absolutamente. Y en ese sentido, no lo sé, la pregunta que sí me parece interesante para la silla de esa es, como, ¿para qué sirve la poesía? Y me parece que ahí sí hay debate con más bases y creo que podemos llegar a una conclusión más cerca. ¿Para qué sirve? No, tampoco es. Bueno, pero... ¿Es tu propia opción? Mirá, es como que todos los años creo que cambio mi concepción de para qué sirve la poesía y va cambiando mucho en las temáticas en las que escribo, ¿no? Porque es como que cada año digo, ah, la poesía ahora puede servir para esto también, empiezo a escribir sobre eso. Este último año estuve escribiendo principalmente de dos cosas, creo que mientras más, quizás a ustedes les pasa también, pero creo que mientras más escribimos y mientras más maduramos, cada vez escribimos de menos cosas, pero con más profundidad sobre esas cosas. Increíble, sí. Creo que es eso, ¿no? Como vamos desechando temas, eso es básicamente la poesía, como decir, todo esto no vale la pena hablar. Y este año escribí sobre dos cosas principalmente, que son por un lado el dolor y por otro lado la esperanza. Creo que esos son los dos temas que más estoy tratando. Son de hecho los dos poemas que traje hoy, el de recién era el del dolor. Y entonces, en ese sentido, este año la poesía para mí sirvió para compartir el dolor, y creo que compartir el dolor ayuda mucho, tanto al que comparte como al que lo recibe, porque hace que todos nos sintamos menos solos. Hace poco me pasó algo muy fuerte, que fue muy lindo, que fue en la última justa poética, que fue hace un mes, creo, un mes y medio. Recité este mismo poema, el de No puedo escribir. Y después de recitarlo, estaba un poco... yo me meto muy en los poemas cuando recito. Sí, eso le pasa. Y estaba muy agitado, me fui abajo a respirar un poco, y bajó un chico que yo no conocía ahí, y vino, me dio la mano, me dijo, che, muchas gracias por leer eso, quería saber si me lo podías leer de nuevo. Yo le dije, sí, de una, y nos fuimos ahí como a una portita, por Medrano. Nos sentamos y me puse a leérselo, y apenas se lo empecé a leer, se la voy a llorar. Estábamos dos sentados en el piso y en el frente mío. Estaba a sollozar mal, y me tocaba el hombro, y asentía así con la cabeza, y yo seguía leyendo, y ahí en ese momento me di cuenta que a él le estaba haciendo bien escuchar eso. Y a mí me estaba haciendo bien que a él le hiciera bien. Como que de golpe yo sentía que toda esa situación de mierda, que todo ese dolor que yo había sentido estos meses, podía servir para algo, y era algo bueno. Y eso resignificaba el dolor de alguna manera. Como de golpe ya no era simplemente un sufrimiento en vano que yo había pasado en mi cuarto, ahora era una experiencia que podía sanar o ayudar a alguien. Entonces en ese sentido, esa me parece que es una de las utilidades de la poesía, como resignificar las cosas malas que nos pasan. Lo mágico me parece en este punto es que uno no se propone, che, quiero impactar a otro, y quiero hacerle sentir esto, entonces voy a escribir sobre esto. Entonces uno escribe, y después los resultados que puede tener eso, en lo sugerido de cada uno, es... Sí, es eso. Yo creo que la única variante que hay en ese sentido es, al escribir, preguntarte qué tan honesto estoy siendo. Porque mientras más honesto sos sobre el dolor, mientras más como de frente lo escribís, más le llega al otro, y ahí tiene más capacidad de conectar y sanar. Así que esa creo que es una de las utilidades de la poesía, es compartir el dolor. Es una utilidad. Sí. Y la otra es compartir la esperanza. Y la otra es como... Lo decía en relación al poema que tenés, que en algún momento leirás, pero ¿qué decías? Creo que también, esa es otra, siempre tuve mucho esto de hacer poemas en... No sé, quería poner una palabra entre las comillas, pero no se me ocurrió la palabra para poner, pero como muy idealistas, o muy como infantiles en alguna cosa, o de chicos salvando el mundo y cosas así. Y es como que... Creo que esos poemas son mi contracara de todo lo de dolor, porque si escribieras todo lo de dolor y de cosas malas, me pegaría un tiro probablemente. Y entonces está bueno a veces contraponer eso con algo. Y a mí me parece que la contraposición del dolor es la esperanza. Y creo que también es alguna de las cosas que más necesitamos, porque muchas veces en los eventos de poesía o en lo que leemos es todo negativo, o es todo catártico, digamos. Abunda la catarsis. Sí, pero al mismo tiempo, dependiendo cómo encarás esa cuestión catártica, en el texto mismo, que tiene mucho dolor y que tiene un montón de cosas, si se deja entrever ese dejo de esperanza, no importa. O sea, esa negatividad está transformada o resignificada inmediatamente en ese mismo poema. Totalmente, pero queda reducido a un pie de página, creo yo. Queda reducido como al final. Como decirte, sé que estás pasando por esta situación de dolor, pero hay una luz al final del túnel, ¿no? Y termina siendo ese el recurso. Y con esto que decís, creo que reformulo lo que estaba diciendo, y en verdad no es que escribo de la esperanza, sino que escribo para dar fuerza, creo. Con algunos poemas. Es eso, es eso. Sí, señor. Porque es cierto que la esperanza está incluida en el otro, incluso en este. La última línea es de esperanza. Pero el otro es para dar fuerza. Y la línea que usas como repetición, que es, por favor, que el dolor indique que algo se está reparando. Es como, sí, también hace. Y ahora que indica ese proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la verdad es que en estos tiempos nadie se banca el dolor. Es como muy poca tolerancia a estas cuestiones que son propias de la vida, propias de lo subjetivo de cada uno, y nada, lo acabas de decir, algo se está reparando en ese dolor. En algún momento o algo va a estar mejor. Sí, perdón, chicos, se están llegando mensajitos. Sí, ¿de quiénes? ¿Quiénes leer el álbum? Van Asiriani dice, ¿qué capo que es este muchacho? Encima es re lindo. Tenemos una fan de Fran. Le vas a serruchar el piso a Pierre Frey de vos. ¿Qué es eso decir? Me parece que me faltan kilómetros para serruchar el piso a Pierre. Y tu cara, Pedrito. Después de Juli Planas dice, ¿y del sol también escribís bastante? Ah, sí, sí, Juliana, gracias por esa recordatoria. Nadia Castro dice, uff, qué tema el dolor, qué bueno por transformarlo en poesía. Gran programa, chicos. Gracias a todos los que están ahí. Mira, Nadia. Y ahí dice, Juliana, mira también, ¿mi héroe en la Academia un poroto? No, My Hero Academia. My Hero Academia. Es un chiste porque es un anime que estoy viendo y que le estoy haciendo ver a todo el mundo. De hecho, se lo hice ver a Alan Ojeda y se lo devoró. A mí me quisiste volver. Estoy tratando de convencerlo a Javier para que lo vea. ¿Tiene algo que ver con el video? No, no. Pero mucho con lo que yo acabo de hablar. El personaje está muy delante. Claro, o sea, My Hero Academia. Perdón, Chivo, My Hero Academia. Chivo, para que lo vean todos, por favor, vean esta serie. ¡Páguenos! No, es que parece joda, pero es un anime, es un anime de dibujitos como bastante infantil, pero creo que fue de las cosas que más impactó mi poesía en este año, lo cual parece muy boludo, pero cuando uno lo ve creo que entiende. Es un mundo, lo voy a súper resumir, pero es un mundo de superhéroes. Básicamente todos nacen con un poder y hay como superhéroes y villanos y gente en el medio y hay un nene que quiere ser un superhéroe y cuando tiene cinco años se da cuenta que nació sin un poder, que a veces pasa. Después adquiere un poder que se lo heredan y su superpoder me parece hermoso y es súper simbólico y es, él es increíblemente fuerte, es la persona más fuerte del mundo, puede derribar un edificio con una piña, pero cada vez que usa esta fuerza lastima su cuerpo. Al hacerlo rompe todos los huesos de su brazo, por ejemplo. Y entonces toda la serie trata de él aprendiendo a manejar su fuerza para salvar a otros sin hacerse daño a él mismo. No se reconstruye eso de ser rompido. Después se reconstruye, pero con un montón de dolor de su parte. Entonces es toda una serie que plantea la temática de, sí, salvar a otros usualmente requiere un sacrificio y usualmente requiere infligirte daño, pero ¿cuál es la línea? ¿Hasta dónde tenés que lastimarte a vos para salvar a otros? Me parece una metáfora hermosa y es de donde saqué muchas de las temáticas de fuerza y demás. Y uno a veces, pienso en la vida, ¿no? Ese límite entre el dolor propio y el dolor ajeno, que uno cree que siempre tiene que estar como al servicio del dolor ajeno. Y la realidad es que si uno no está bien como persona, no estás bien plantado en la vida y podés controlar, como en este caso este personaje, tu propia fuerza, es muy difícil poder ayudar a otro. Entonces desde el lugar propio construir eso, también es ayudar al otro. No solo ayudarse, sino ayudar al otro, que se va a cuidar al que tiene un lado. Sí, es eso mismo. Muy lindo. Me encantó, la voy a ver. Sí, espérame. Ojalá, está buena. Después la comentamos acá en Puroverso. El primer programa Tarea para Puroverso. Tarea para Puroverso. Bueno, no querés leer el de... Porfa. Dale, voy a leerles el otro. Que está muy, muy inspirado en... Perdón, perdón, cámara. Está muy inspirado en la serie que les acabo de contar. No la vieron, pero quizás ya se le engañaron. ¿Puedo decir algo antes? Acaba de voltear a la cámara. Ah, sí. Pero la otra vez que viniste... Y ahora estoy yo. La otra vez que viniste... Claro, ahora está José, porque está crackando de arreglar la cámara que acabaste. La otra vez que viniste, no anduvo la radio. Sí, pero no anduvo antes de que yo llegara. Yo llegué acá y ya estaba rota. Después le preguntamos por qué rodo te pone mayúsculas y no se... Y casi que la arreglo esa vez. No sé si te acordás, pero medio que... Sí, sí, podés ayudar a leer al decreto. Pero tampoco funciona, sí, es verdad. Perdón. Bueno, avísanos. ¿Querés que vaya contando de dónde viene esto? Dale. Dale, contame. Bueno, este es un poema que escribí, creo que la semana pasada o la anterior. Y es algo que me pasó hace dos semanas, mientras caminaba por la costanera con unos amigos. Cuando ustedes me digan... Vos mirá la tele y vas a aparecer con dos poesas.